En los últimos días se está hablando muchísimo del próximo rey de la gama media, hablamos como no, del Redmi Note 8. Y hasta ahora hay ciertos rumores, no sabíamos mucho, pero en el día de hoy todo ha cambiado, porque un directivo principal de Xiaomi y de Redmi, Lou Wavin, ha subido a sus redes sociales un vídeo de un smartphone que encaja perfectamente con las características del Redmi Note 8. Te lo voy a mostrar y en este vídeo también voy a contártelo todo, así que si quieres saber qué hay del Redmi Note 8, quédate porque empezamos. Antes de comenzar solo quiero pedirte una cosa, es que si por casualidad esta es la primera vez que pasas por mi canal y te gustan este tipo de vídeos de smartphones, noticias y tecnología en general, podrías suscribirte que es completamente gratis y a mí como persona me harías un gran favor. Pero bueno, hagas lo que hagas, bienvenido, bienvenida a este vídeo en el que voy a contártelo todo, todo lo que existe sobre el nuevo Redmi Note 8. Y como dije antes, mostrado en un vídeo oficial que el directivo principal de Xiaomi y Redmi ha subido a sus propias redes sociales. Así que empecemos, punto número 1, veamos el vídeo. Por temas de copyright, no lo voy a subir aquí, pondré simplemente las capturas principales, el punto exacto donde aparece el smartphone, pero eso es lo que quieres ver, te puedes ir abajo a la descripción, estará ahí el enlace y lo verás al completo, es muy corto. Pero como digo, este es el fotograma principal, el más importante, que revela la parte trasera del que sería el Redmi Note 8. Y llevado esa escena que están en la fábrica construyéndolo, al smartphone, al producto final, podríamos ver algo muy parecido a esto. Y esto es básicamente el producto ya terminado, el smartphone tal cual una vez que termina toda la fase de montaje que se muestra en el vídeo, se pone a la venta y llega a dos manos. La calidad no es la mejor que hay, pero deja ver perfectamente, mejor o peor, como será este smartphone. Y muy llamativo, no tenemos tres, tenemos cuatro sensores traseros, que veremos un poquito más adelante. Pero bueno, dirás, vale Manu, tenemos este smartphone, el propio directivo de Xiaomi y Redmi ya ha confirmado que está trabajando en él y que pronto estará a la venta, perfecto. Pero, punto número uno. ¿Cómo sabes tú que ese smartphone que has mostrado en el vídeo es el Redmi Note 8? Bien, para empezar, porque sabemos que aunque el directivo Lou Waving es el responsable de Xiaomi y Redmi, este smartphone es de Redmi. Él mismo lo ha dicho, este smartphone que están preparando es el próximo Redmi que va a salir a la venta. Bien, y seguimos con que además, en el mismo post, han puesto que es un Redmi que contará con cámaras de 64 megapíxeles. Una cámara que ya hace un par de días se mostró ya, Samsung y Xiaomi han trabajado juntos para ello y dijeron ya que el próximo Redmi llevaría esta cámara. Y a partir de aquí, desde hace ya bastante tiempo, todos los medios decían que el Xiaomi, bueno, mejor dicho, que el Redmi Note 8 sería el primer Redmi de la familia en contar con una cámara de 64 megapíxeles, oficial y confirmado. Con lo cual, si me estás diciendo que el primer Redmi que va a tener 64 megapíxeles va a ser el Redmi Note 8 y que encima de ese smartphone es un Redmi con cámara de 64 megapíxeles, está claro. Además, contamos con que el punto que más anunciaron, con diferencia a su momento, del Redmi Note 7 en China y en todas partes, a partir del 10 de enero del 2019, a principios de año, era la increíble cámara de 48 megapíxeles. Una cámara para conquistar la gama media. Precisamente lo mismo que quieren hacer con este Redmi Note 8, conquistar la gama media con una cámara de 64 megapíxeles. Es decir, buscan que sea este. Además, teniendo en cuenta que ya ha lanzado el Redmi K20 y todo lo demás, ¿qué otro Redmi podría venir? ¿Qué familia falta por venir? Recordemos que el año pasado, la familia Redmi, en 2018, lanzó el Redmi 5, el Redmi 5 Plus, el Redmi Note 5, después unos modelos un poquito extraños y, por último, lanzaron el Redmi Note 6 Pro a finales de, por octubre más o menos, de 2018. Queda un mes y medio para octubre. ¿Qué otro Redmi podrá estar ahí en medio entre el K20 recién lanzado hace un par de meses y el próximo Redmi Note 8 que se presentará por octubre? ¿Cuál queda en medio? Ninguno. Con lo cual sabemos que este smartphone, que es el próximo Redmi, va a ser el Redmi Note 8 y va a llevar la cámara de 64 megapíxeles con ese diseño. Muy importante. Vemos también que sí, que de verdad quiere Redmi, en este caso, liderar la gama media en el apartado de cámaras porque encontramos un cuarto sensor. Un sensor que nunca antes se ha visto en la gama media, solamente en lo más alto de la gama alta y que podría ser bastante, bastante llamativo. Es más, es el punto principal de la cámara del Samsung Galaxy Note 10 que más han anunciado. Sí, es un sensor 3D top. Un sensor que va a permitir conocer los espacios, la profundidad, la distancia, los tamaños, los volúmenes, texturas, etc. Una cámara que no hace fotografía, sino que entiende el entorno que le rodea e interactúa con él. Todo lo que podamos poner de realidad virtual, realidad aumentada, los filtros especiales de RA, etc. se podrán utilizar en este smartphone y harán que, por ejemplo, el modo retrato sea muy, muy superior y hacer un montón de mejoras. Lo cual veo muy bien y, como digo, lo estamos teniendo en la gama media. Ni siquiera la gama alta de Xiaomi lo tiene. Un punto que realmente muestra que se está tomando muy en serio este smartphone y que sí, el Redmi Note 8 podrá tener una cámara increíble. Y diréis, vale Manu, me lo creo, ese es el Redmi Note 8, lo he visto por la parte de atrás. Pero, ¿cómo es por delante? Pues bien, te digo que lo vas a ver ahora mismo en pantalla, no es el diseño del Redmi Note 8. Lo que vas a ver es un diseño que Xiaomi ha patentado, que Redmi y Xiaomi juntas ya han registrado como diseño suyo propio. Es decir, que pretenden usar ese diseño. No tiene por qué ser ese el Redmi Note 8, pero sabemos que va a haber un Redmi con ese diseño. Y tenemos la parte delantera, que se ve bastante curiosa, como lo vimos ya hace un par de semanas, junto al diseño del Xiaomi MiS 4, en un vídeo que te dejo a la izquierda, por aquí arriba, en el que podrás ver perfectamente los diseños del futuro que le trae a Xiaomi en sus smartphones. Ahí vimos que es una especie de notch, con el mismo concepto, pero es un notch un poco más gradual, que se mete menos en la pantalla y que es más tipo onda, más tranquilo y guarda más la simetría del smartphone. Aunque a mí, por ejemplo, visualmente me parecía más bonito que un notch, que entra ahí en medio, que parece que está en medio de la nada. Aquí no, aquí es mucho más suave y más natural, cosa que me parece bastante mejor. Y además, se cumple bastante que si nos fijamos en la parte de atrás, es quitando el sensor 3D top igual al Redmi Note 8, que ya hoy hemos visto publicado en ese vídeo que Luke Waving nos ha ofrecido. Con lo cual, como digo, ese no está confirmado que sea el diseño del Redmi Note 8, pero podría serlo muy probablemente. Así que ya veis cómo voy a ser por la de planetas. Para mí, me parece un diseño mucho más bonito de lo que hay actualmente. Me recuerda mucho a los Meizu, pero al revés, que tienen más las curvas así, y este es un poquito más hacia abajo. Pero oye, lo veo bien y este lo me gusta mucho más que un notch normal o un notch tipo gota del Redmi Note 6 Pro o del Redmi Note 7. Así que, bastante háztale bien. Y diréis, vale Manu, perfecto, me parece bien. Pero ahora quiero saber qué hardware va a llevar este smartphone, este Redmi Note 8, para ver si merece la pena y si va a ser un buen smartphone. Pues bien, de momento te digo, hay dos filtraciones, dos tendencias que piensan que saben qué hardware llevará este smartphone. La primera, la que más seria suena y lleva ya un tiempo, estando en el mercado, es que montaría un procesador de Mediatek, un Mediatek Helio G90. Un procesador que, junto a la gráfica Mali G76, pretende ser de lo mejor de la gama media premium. Sí, es un Mediatek que pretende competir con el Snapdragon 730 y con el Kirin 810, que tan buena pinta tiene. Yo, sabéis que mucho en Mediatek no confío, tengo un poquito un prejuicio de que tengo un smartphone con Mediatek. Por lo general, lo descarto. El tema es, Mediatek promete un montón, no sabemos si va a cumplir o no, pero bueno, se ha mostrado un benchmark en AnTuTu de este procesador y se ve así. Y la verdad, los números, esa cifra alcanzada, me parece muy buena. Me parece sorprendentemente buena, porque de primeras ya supera al Snapdragon 730, lo que es sin duda una gran noticia. Y está ahí, ahí, a la par del tan bien valorado Kirin 810. Por lo que os digo, sí, es un Mediatek, pero los números pintan muy bien. El tema, al final, por mucha potencia bruta que tenga, habrá que ver si se optimiza y el software lo aprovecha para que mi UI que llegue por encima se mueva bien, porque he visto Mediateks que tienen mucha potencia en cuanto a números y después, en el día a día, no son fluidos, la experiencia no es buena y no te gusta usarlos. Bien, yo espero que no sea así. Como digo, me parece bien, en teoría es mejor que el 730, pero no estoy yo muy seguro. Habrá que verlo, ojalá lo sea, ojalá vaya genial y me calle la boca, ojalá, pero esto es lo que tenemos del Redmi Note 8. Sabemos cómo es oficial confirmado por detrás, sabemos cómo podría ser por delante, sabemos cómo será su cámara principal y el sensor 3D top, y sabemos el que podría ser su procesador, este Mediatek Helio G90. Como dije antes, hay dos vertientes, uno que dice que sería el Mediatek G90 y otra que sería el Snapdragon 710 y no este 830 para así no canibalizarse con el Redmi K20 o con el Xiaomi Mi 9T. Cosa que veo bien, es comprensible y lo llego, soy capaz de entenderlo. Por último, la pantalla será seguramente AMOLED, con lector de guayas bajo la pantalla, eso es lo que se dice. Tendremos expansión de memoria con SD, pero tenemos también jack de audio, no habrá protección IP68 en ningún tipo, no lo habrá, ni granalámbrica, ni nada, USB tipo C y ya está. El resto del smartphone, las cámaras, las otras tres cámaras libres que tenemos, no se damos los números, serán, como siempre, para hacer zoom, para ver el angular y el 3D top. Delante, como se vio en el diseño, filtrado, tendríamos dos sensores, lo cual está bastante bien. Y por último, la batería, como siempre, sería de 4000 mAh, con carga rápida. Y habría que ver, en este caso, si este MediaTek cumple para optimizar bien el hardware, y así que la batería no gaste mucho, que es el punto principal, el calor y la batería de los MediaTek. Y diréis, vale mano, ¿y cuándo estará a la venta? ¿Y cuál será su precio? Pues mira, hace un par de meses, escuché que saldría en agosto. Estamos ya a día 15, si no me equivoco. El vídeo, esto lo veréis mañana seguramente. Así que, estamos ya a la mitad, y no escuchamos tantos rumores ni revuelos. Ahora, teniendo en cuenta que han subido un vídeo, ya con todo el momento, todo el proceso de montaje, es que está bastante, bastante cerca. Yo diría que está a un mes. Por lo que sí, como dije antes, se estrenaría, se presentaría, aunque sea en China, debo tratar un poco más de meses en llegar a nuestros países, por octubre del 2019. Así que queda un mes y medio, y que estén por ahí 200, 250 euros, lo mismo en dólares, 200 dólares, 250. Buen precio, yo como digo, el diseño me parece muy bien, las cámaras pinta genial, todo lo demás, perfecto. Me he chirriado un poco el procesador, pero esperemos que esté bien y que esté a la altura. Pero bueno, te pregunto, es tu turno de irte abajo en los comentarios, y que me digas, qué piensas de este nuevo Redmi Note 8. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Confías en la cámara y te encanta? ¿No confías en el procesador? ¿Los vemos en los comentarios? Que te haré con mucho gusto. Y como siempre digo, respondo siempre a todos los comentarios. Ahora sí, te ha gustado el vídeo, déjame un buen like para apoyarme, y ahora vamos a subir este tipo de vídeos día tras día. Puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción, que son Twitter, Instagram y Facebook. Y por supuesto, si no quieres perderte nada, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.